Este es para entertainment Kaboom, los cazadores Yo soy GigiDrama Yo soy GigiDrama Somos de San Andrés Islas y queremos invitar a los jóvenes más que todo a los artistas a los nuevos artistas que hay de la isla tratemos de todo lo que estamos haciendo ahora como el movimiento nuevo de la isla musicalmente, tratar de irnos un poco más atrás a nuestras raíces a lo que es el reggae, a lo que es ir al dance porque yo crecí escuchando muchos danzas entonces, tratar de retomar un poco eso y no tratar de imitar tanto a los boricos o tanto lo de afuera, sino tratar de comenzar a confiar más en lo de nosotros Si o no? Yo quiero invitar a todos a la isla que está haciendo música ahora como mi hija dice, a nuestra habitación para que nuestras heridas, no olviden nuestra cultura Es una muy herida cultura, música es muy herida, es muy rica pero ahora mismo no tenemos ni identidad no queremos ser Puerto Rican con San Andrés y Colombia tenemos mucho que jugar con así que nos invitamos a volver a escuchar a escuchar a lo que nos escuchamos en los 80s y en los 90s y también regresamos muy danza, muy reggae, muy música un montón de calipso un montón de mento soca toda hepa Caribbean vibes fall back porque, trust me we got it, pero no we don't know how to use it so boy JD, I'm the O to the P keeping it real San Andrés is in the house I'm not a perfect man but I'm trying to do my best boom I'm not a perfect man but the lad give me a number one blessing what a good gift I'm not a perfect man many times they break my heart but I keep on going on perfect man esa es la parte de Jackie